Muy buenas noches amigos televidentes, las noticias de hoy. La Contraloría sanciona con la destitución al prefecto provincial de Manaví. Detectó irregularidades en la contratación y ejecución de obras en el recinto La Manga del Cura, en la provincia de Manaví. Así lo establece un examen especial del periodo administrativo de agosto del 2014 a noviembre del 2017. Prefectura de Mario Zambrano. Teresa, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Alfonso? Amigos, bienvenidos. Por este motivo, el organismo de control determina la sanción de destitución del prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, y otros funcionarios. Patricio Díaz informa que hay indicios de responsabilidad civil y penal. La Contraloría identificó que en varios proyectos de obra pública, realizados en La Manga del Cura por el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, hubo algunas irregularidades, las cuales implican responsabilidades civiles y penales del funcionario. Y sanciones también de destitución para algunos funcionarios en la provincia, que incluyen al prefecto de la provincia. Hay también, como resultado de este examen, un informe adicional con indicios de responsabilidad penal que ha sido enviado a la fiscalía. Es que de acuerdo a la investigación de Contraloría, varios proyectos fueron contratados de forma directa, sin cumplir los requisitos para ello. Los presupuestos referenciales tenían inconsistencias y hasta se hicieron pagos, sin evidenciar la ejecución de la obra. No se aplicaron multas por días de retraso. Los materiales carecen de especificaciones técnicas para la construcción. No existen o hay falencias en los estudios técnicos. Se trata de una predeterminación, por lo que el prefecto Zambrano y otros 15 funcionarios tendrán la posibilidad de defenderse. Pues además, se les impuso glosas por 2 millones 200 mil dólares y una sanción administrativa que llega a los 167 mil dólares. Una predeterminación está sujeta a las contestaciones y descargos que puedan presentar las autoridades en los próximos 30 días. Una vez conocidas estas observaciones de existir, nosotros nos pronunciaremos de forma definitiva. El prefecto Mariano Zambrano se encuentra en el extranjero por temas personales. Quien respondió por las autoridades de Manaví fue la viceprefecta. En cuestiones administrativas siempre habrá cierto tipo de observaciones, pero de eso no pasa. Nunca podrán decir que el gobierno provincial ha hecho una obra y que se la ha pagado sin haberla hecha. El informe de Contraloría corresponde a un examen del 1 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2017. Fue un análisis de 14 proyectos en el que se identificaron al menos 10 irregularidades.